No, no, Evano. Estás en un follo muy grande y tienes que mirar por ti, ser inteligente. Escúchanos a todos y toma una decisión. Yo al fin y al cabo voy a tirar por mi propio beneficio. Pero es que los que mañana van a subirte al estrado van a hacer lo mismo. Tienes que pensar qué es lo que a ti te conviene. ¡Que me caso! ¿En serio? Ya que fuerte, ¿pero con quién? Con un chico. Sí, bueno, tiene un piso enorme. ¿Y? Y está en mitad de serrano, que subes un ascensor y justo estás en la sala de estar. Ya, pero yo te estoy preguntando que cómo es él. Ah, bueno, él está bien, ¿eh? De hecho, ¿te acuerdas a Antonia? Mi ex, ¿no? Su abuelo. Pero a ver, ¿cómo puedes pensar eso? No, yo no pienso nada, me lo ha dicho él, píricamente. ¡Qué hijo de puta! Ya. Es que no me puedo creer que me esté pasando hasta a mí. Ya. A ver, ¿no te estás dando cuenta que se está inventando todo para separarnos? Que quiere acabar con nuestra relación. Eso es imposible, le conozco perfectamente y él nunca haría eso. ¿Que ahora de repente me quiere hacer culpable del caso de Ortiz? Pero estamos tontos. ¿Qué es él? Es que es él. Él está detrás de todo esto. Tranquila. En serio. Pero prometo una cosa. Dime, por favor, que no nos va a separar. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Gracias por ver el video